...al menos si pierde esos, ya que... podría recogerlos. ¡Shh! No le digan nada. Piensa que es una escoba de juguete y que juegan a la casita. Pero es una escoba de verdad y están limpiando la casa. Todo lo que le va a convencer es convencerlo que la lavadora de platos también es el que quiere. Algunas veces tienes que comprometer de jugar. El dueño de Lucan le dio a elegir. Podía tener una piscina y pretender que tenía un salvavidas o tener una llanta y pretender que estaba en una piscina. Lucan eligió la llanta. Lucan sabe que siempre hay que dejar algo por qué soñar. ¡Sí, señores! ¡Es él! ¡Damas y caballeros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!